Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Quiero compartirles una palabra que Dios trajo a mi corazón. Está en Mateo 24, 13. Dice, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No sé si alguna vez te has encontrado en medio de alguna situación en la que has querido dejarlo todo, en la que has dicho, Dios, ya me doy por vencido. Pero quiero darte esta promesa para que en medio de tu adversidad, en medio de lo que estés pasando, puedas persistir en Dios. Yo me he encontrado en situaciones en las que le digo a Dios, ya no puedo. Pero si no fuera porque voy con Él, Él es el que me sostiene. Él es el que me da las fuerzas para poder seguir. Y esta es la promesa que Dios quiere traer a tu vida. Si persistes hasta el fin, serás salvo. Entonces, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.